weon que se las entro yo hice el meo boludo le pegaba y asi pajaron son remales estos weon hermano asi que tenemos que puro ganarles tu sabis pu el corte chileno el corte picaro ay weon vos no sabis de corte nosotros somos el corte la jala buena weon vamos vamos